Vamos a comenzar la grabación. Este problema, por cierto, que es bastante viejito, ya tiene su tiempo, nos dice que dentro de un recipiente hermético, que sea hermético significa que no permite ni la entrada ni salida de materia, o sea que nuestro sistema es cerrado, es decir, es a masa constante o a número de moles constante. Siempre que digan hermético significa que la cantidad de materia encerrada es constante. Entonces, dentro de tal recipiente hermético, cuya capacidad calorífica es despreciable, cuando digan que la capacidad calorífica es despreciable significa que no absorbe una cantidad de energía en forma de calor apreciable para modificar su temperatura. O sea que podemos despreciar el intercambio de energía en forma de calor con este recipiente, ya que la cantidad de energía que tiene que absorber en dicha forma para producir ciertos cambios de temperatura, es totalmente despreciable. Bueno, dentro de ese recipiente hay una cierta cantidad, chicos, de masa de agua desconocida, que inicialmente está a 80 grados Celsius. O sea, no conocemos la masa de agua, pero sabemos que inicialmente está a 80 grados Celsius. A partir del instante de tiempo T igual a cero, el contenido recibe calor a potencia constante. Cuando digan la potencia constante significa que la tasa, es decir, el calor por unidad de tiempo que está ingresando o saliendo del sistema, es constante en el tiempo. En diversos tiempos y hasta que se evapora toda el agua, lo cual ocurre en un instante T', se efectúan mediciones de la temperatura. Los datos así obtenidos se representan en el gráfico. Bueno, acá me dan los datos de calor específico, calor latente de vaporización del agua y la densidad del agua en gramos por centímetros por cero. El primer apartado me pide, para evaporar la quinta parte de la masa de agua, partiendo de la masa total a temperatura de 80 grados Celsius. Se requiere un tiempo de, y me da las diferentes opciones. Antiguamente los parciales eran múltiples choice también, incluso los presenciales. Y me da las diferentes opciones. Bueno, entonces hagamos el primer apartado. El primer apartado, ¿qué consiste? Consiste en calcular el tiempo que le toma al sistema evaporar la quinta parte de la masa de agua. O sea, que solo la quinta parte de la masa pase a fase vapor, partiendo de la masa total a una temperatura inicial de 80 grados Celsius. Es lo que tenemos que hacer. Y a sabiendas que la tasa a la cual se entrega calor es constante en el tiempo. Por eso acá dice potencia constante. Yo creo que la potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces en este contexto, la potencia va a ser, por ejemplo, si venimos acá, la potencia va a ser el calor intercambiado dividido en el intervalo de tiempo. En realidad es estrictamente la potencia media. Pero como en este caso me dicen que la tasa a la cual se entrega energía es constante, yo sé que la potencia media en este caso va a coincidir con la potencia instantánea. Y la voy a poder calcular como el calor intercambiado dividido en el intervalo de tiempo durante el cual se intercambia esa cantidad de calor. Las unidades comunes para esto van a ser la caloría sobre segundo, por ejemplo, o bien el joule sobre segundo, que es el ya más que conocido watts, que es la unidad de potencia en sistema internacional. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces sigamos con nuestro trabajo. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Acá tenemos la gráfica. Esta gráfica no es inventada por mí, la daba el enunciado. ¿Sí? Esta gráfica forma parte del enunciado. ¿Ven cómo varía la temperatura como una función del tiempo? ¿La temperatura de quién? De la masa de agua contenida en nuestro recipiente. Bueno, fíjense, chicos. Aquí tenemos. Partimos desde la temperatura de 80 grados Celsius. ¿Sí? O sea, en el tiempo T igual a cero, tenemos esa temperatura de 80 grados Celsius. A continuación, la temperatura de la masa de agua empieza a incrementarse linealmente con el tiempo, hasta que alcanzamos los 100 grados Celsius. ¿Qué va a ocurrir en los 100 grados Celsius? Comienza la vaporización del agua. ¿Sí? La vaporización del agua, chicos, fíjense que tiene lugar en un instante de tiempo de 5,57 minutos. ¿Sí? En un instante de tiempo de 5,57 minutos. Bien. Ustedes ya saben que los cambios de fase ocurren siempre a temperatura constante. Es decir, la masa que está cambiando de fase sigue absorbiendo calor en la medida que no esté a la misma temperatura, con la parte que le intercambia energía. ¿Sí? Pero, a pesar de que absorbe calor, no cambia su temperatura. O sea, en este segmento que está aquí, el sistema sigue absorbiendo calor. Pero, sin embargo, todo el calor o la energía absorbida en forma de calor es empleada para cambiar de fase y no aumenta para nada su temperatura. ¿Sí? Recuerden que el enunciado garantizaba que en un instante de tiempo T' desconocido se vaporizaba todo el agua. Entonces, si aquí estaba el instante T', yo ya puedo garantizar que en este punto se vaporizó todo el agua. O sea, toda la masa de agua, que por cierto no la conozco, ¿sí? Es vapor a 100 grados Celsius. Si seguimos absorbiendo calor, aunque el enunciado no lo pide, esto debería parecer una curva así, lineal de vuelta, en la medida que la potencia, o sea, la tasa a la cual se suministra calor, sea constante en el tiempo. De manera tal que el vapor a 100 grados Celsius comienza a incrementar su temperatura por arriba de 100. ¿Sí? Pero, como les digo, esa partecita no la pedí el enunciado, simplemente la estoy indicando yo. Bien, ya tenemos una visión entonces de lo que ocurre con nuestro problema. ¿Sí? Entonces, la clave para resolver este problema, cuando yo lo pregunté en las clases presenciales el año pasado, nadie lo supo hacer. La clave es que usen los conocimientos que tienen ustedes de matemática y de física combinado. Los de matemática implican saber leer esta gráfica y los de física significa entender el concepto de potencia tal y como lo expliqué recién. Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es tratar de calcular la potencia P a la cual se suministra energía a nuestro sistema. Recuerden, chicos, que el apartado I que estoy haciendo, ya le puse A, pero es el I, es el tiempo que se requiere para evaporar solo la quinta parte de la masa de agua. De más, está aclarar, pero por las dudas lo hago, que si en este instante T' ya se vaporizó toda el agua, y bueno, la quinta parte entonces tendrá que ser algún punto acá intermedio, con algún tiempo que esté por arriba de 5,57 minutos, pero por debajo de T'. Digamos acá, el T sub un quinto. ¿Sí? Para enfatizar que es el tiempo en el cual se vaporiza la quinta parte de la masa de agua. Bueno, en primer lugar, chicos, calculemos el calor necesario para evaporizar la quinta parte de la masa de agua. Entonces, esto va a ser así. El calor necesario para evaporar la quinta parte de la masa de agua va a ser el calor necesario para llevar el agua desde los 80 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius, donde va a comenzar la vaporización. Ese calor absorbido, como es absorbido sin cambio de fase, porque de 80 a 100 grados Celsius no hay cambio de fase, va a ser la masa total del agua que está absorbiendo calor, por el calor específico del agua, por el cambio de temperatura que experimenta al ir desde los 80 a los 100 grados Celsius. Este primer término, entonces, es el calor que tiene que haber absorbido el agua para ir desde 80 a 100 grados Celsius. ¿Sí? Pero ojo, yo necesito calcular todo el calor necesario para evaporar un quinto de la masa de agua. Recuerden que una vez que alcanza la masa los 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua, comienza el proceso de cambio de fase. ¿Qué significa esto? Comienza la vaporización. Ya saben que la vaporización ocurre a temperatura constante y la ecuación que me permite conocer el calor absorbido, cedido por una masa M que cambia fase, es M por el calor latente, ya sea de vaporización, condensación, congelamiento, fusión, etc. En este caso, desde luego, como se está vaporizando, es el L de vaporización. Recuerden una vez más, que la masa que interviene acá no es la masa total del sistema, sino sólo la masa que cambia de fase. ¿Por qué va sólo la que cambia de fase? Porque el L de vaporización es la cantidad de energía que se tiene que absorber o ceder en forma de calor por cada kilogramo que cambia de fase, o cada gramo que cambia de fase, o en general por cada unidad de masa que cambia de fase. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el calor total que tiene que haber absorbido para vaporizarse un quinto de la masa de agua, y bueno, entonces esta masa de acá deberá ser un quinto de la masa total de agua, y al multiplicarlo por el L de vaporización, que me da cuánta energía tengo que absorber por cada kilogramo o gramo que cambia de fase, bueno, al multiplicarlo por la masa que cambia de fase, obtengo el calor total necesario para cambiar de fase. Entonces, será un quinto de la masa de agua. Insisto, esta es la masa que cambia de fase, siempre va a ir la que cambia de fase. El problema está diciendo que sólo tiene que cambiar un quinto, entonces va un quinto de la masa de agua, por el L de vaporización. ¿Sí? A su vez, todo este calor necesario, chicos, fue cedido por el sistema que se encarga justamente de administrar energía en forma de calor al recipiente. Sabemos que ese recipiente suministra calor a una potencia P, que es una tasa constante. ¿Sí? Entonces, despejando de esta ecuación, fíjense como la potencia lo escribo de nuevo, la potencia es el Q necesario sobre delta de T necesario para producir esa vaporización de un quinto de la masa de agua. Despejando de acá, vamos a tener también que el Q necesario es igual a P por el delta de T necesario, que yo aquí lo llamé simplemente delta de T. Entonces, el calor necesario, chicos, es, en términos físicos, todo esto está aquí. Y a su vez, yo sé que mi máquina o sistema es provisto a una tasa P de calor, entonces, multiplicado por el delta de T, obtengo también el calor necesario que tiene que haber absorbido el sistema para vaporizar un quinto de la masa de agua. Delta de T es el tiempo, el intervalo de tiempo que le toma al sistema absorber toda esta cantidad de calor necesario de manera tal que se vaporice un quinto de la masa de agua. El problema es que yo esta potencia P no la tengo. ¿Sí? Y a la masa de agua, por cierto, tampoco me lo da el enunciado. Recuerden que el enunciado decía que la masa de agua era desconocida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, ahí es donde me va a salvar la gráfica esta. Esta gráfica me dice de que mi sistema necesita 5,57 minutos para comenzar la vaporización. En otras palabras, le toma 5,57 minutos llevar la masa de agua desde los 80 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, eso es una información importante. ¿Por qué? La potencia, vamos a verlo acá, que es la tasa a la cual entrega calor el sistema es Q sobre delta de T. Entonces, yo sé, volviendo aquí a mi problema, ¿sí? Que, en la gráfica se ve el tiempo que le toma, que es este así, de 5,57 minutos, es ese tiempo lo que le toma ir o llevar el sistema desde 80 grados Celsius hasta 100 grados Celsius, sin cambio de fase. En otras palabras, si venimos acá, yo sé que el calor necesario para llevar el sistema desde 80 grados Celsius a 100 grados Celsius es este así, masa de agua por calor específico del agua por la temperatura final que es 100 grados Celsius menos la inicial que es 80 grados Celsius. Esto que está aquí, chicos, es el calor necesario que tiene que haber absorbido la masa de agua para ir desde 80 a 100 grados Celsius. Y mi enunciado me garantiza, en verdad, la gráfica más precisamente, me garantiza que los 100 grados Celsius lo alcanza a los 5,57 minutos. Entonces, volviendo a este problema, yo sé que este calor necesario ha sido provisto en 5,57 minutos. Es el delta de T en el cual el agente que está encargándose de suministrar calor al sistema, le provee este calor necesario. En otras palabras, ya tengo el intervalo de tiempo en el cual se suministra esta cantidad de calor. Y por lo tanto, ya puedo calcular la potencia necesaria como el Q necesario, que es la masa de agua por calor específico del agua, por 100 menos 80, todo esto en grados Celsius, dividido en el delta de T que lo conozco, que son los 5,57 minutos. Es cierto, la masa de agua esta no la tengo aún, pero no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque ahora, que ya tengo una expresión para la potencia, y que está reescrita aquí, chicos, pasé a segundos el tiempo, estaba en 5,57 minutos, bueno, multiplié por 60 para pasarlo a segundos. Como ya tengo la potencia P, entonces esa potencia P la voy a reemplazar, vamos a mostrar aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, esa expresión va a quedar, al hacer la sustitución, bueno, el primer miembro queda tal cual, ¿sí? No se modifica nada, hay masa de agua por calor específico del agua, ¿sí? Los 20 es por los 100 menos 80, esto que estoy yo estando acá, y el otro queda un quinto de la masa de agua, por el aire de vaporización. Ahora lo que voy a hacer es, a la potencia P la voy a escribir con esta expresión de acá. Y al delta de T va a ser mi incógnita. Entonces, la potencia P es esto que está entre paréntesis. Aquí está la expresión. ¿Sí? El calor necesario, que absorbió para ir desde 80 a 100, dividido en el tiempo en el cual lo hace, que es 5,57 minutos. Esa potencia P, es la potencia a la cual suministra energía a la máquina. ¿Sí? Este sistema, digamos, es provisto o suministrado a una tasa constante. O sea, que esta potencia P, que yo calculé, solo para este primer intervalo, que es este de acá, que es cuando vamos desde los 80 a los 100, es una tasa que permanece inalterada, ¿sí? Que permanece inalterada, durante el resto del proceso. O sea, en particular, durante el proceso en este segmento de aquí. O sea, esa tasa que yo calculé para ir desde 80 a 100, esa potencia P, es la misma con la cual se suministra aquí. Porque el enunciado me dice de que la potencia permanece constante. Por eso es que yo puedo utilizar la misma potencia P que había calculado para ir de 80 a 100 en el resto del proceso, que incluye vaporizar el agua, o un quinto de la masa del agua, hablando con más precisión. Entonces, de este enunciado, solamente, chicos, vamos a borrar un poco, tengo por incógnita, ¿sí? El cambio de temperatura. Ustedes me dirán, che, pero está el agua, la masa de agua que no la conozco. Sí, pero aparece en todos los términos y en todos los miembros, entonces, puedo simplificarla. Despejo el cambio, o el intervalo de tiempo, mejor dicho, de delta de T. ¿Sí? Y ese delta de T, cuando ustedes trabajen con las correspondientes dimensiones, le va a quedar 35,6 minutos, que era una de las opciones, ¿sí? de justamente la opción múltiple del apartado A que estaba aquí. ¿Sí? Era la opción D. ¿Está claro, chicos, hasta acá? Este ya es más complicadito, ¿no? Estos eran los problemas viejos de física que se tomaban antes en la cátedra. Después lo tuvieron que empezar a bajar al nivel, digamos, porque no aprobaba nadie. ¿Está claro, chicos? Bueno, si no paso al otro apartado, ¿no? Bueno, pasemos al otro apartado. El último apartado y con esto quedan desocupados hoy, que es el 2i, dice, si el volumen de agua en el recipiente fuera 2 litros, el calor necesario para evaporar completamente el contenido del recipiente inicialmente a 80 grados Celsius es, y me da las opciones. Bueno, veamos cuál de todas es. En otras palabras, tengo que calcular el calor necesario, chicos, para vaporizar totalmente, ¿sí? O sea, toda la masa de agua es decir, llevarla todo a fase de vapor a 100 grados Celsius bajo la hipótesis de que el volumen de agua es 2 litros. Entonces, el apartado 2i es súper fácil. Tenemos aquí el volumen, la temperatura inicial es 80 grados Celsius y tenemos la densidad del agua, ¿no? La densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico. Haciendo análisis dimensional, pueden llevarla a gramos por litro. ¿Sí? Ustedes vienen y dicen, bueno, hay 10 a la 3 centímetros cúbicos por cada litro. Es este factor que está aquí. ¿Sí? Entonces, hay 10 a la 3 centímetros cúbicos por cada litro. Bueno, entonces, multiplican, ¿sí? Multiplican por la densidad expresada en gramos sobre centímetro cúbico y lo que coinciden, lo que consiguen, perdón, es que el centímetro cúbico se vaya con el centímetro cúbico, ¿sí? Y la densidad queda expresada en gramos por litro. ¿Sí? Esa era la idea y el objetivo. Entonces, yo quiero conocer el calor necesario para vaporizar todo el agua. El calor necesario es el calor necesario para llevarla desde 80 a 100 grados celsius sin cambio de fase. Eso es, la masa total de agua por el calor específico por el cambio de temperatura que es 100 menos 80. Listo. Este primer término es el calor necesario que absorbe el agua para ir desde 80 a 100 grados celsius. Pero todavía tengo que vaporizarla. Entonces, una vez que alcanzo los 100 grados celsius debo seguir suministrando calor para vaporizarla. Como quiero vaporizar totalmente la masa del sistema, entonces, ahora sí, como es toda la masa del sistema la que cambie fase, aquí va la masa de agua directamente. ¿Sí? En su totalidad. Multiplicada por el calor latente de vaporización. Bien. Si alguien se pregunta cómo calcular la masa de agua, bueno, recuerden que ya tenemos la densidad del agua expresada en gramos por litro. Esto es, 10 a la 3 gramos por litro la densidad del agua. Multiplico por 2 litros del volumen. ¿Sí? Los litros se van y con eso obtengo la masa de agua. ¿Sí? Que es 2 por 10 a la 3 gramos. O sea, 2 kilogramos. Multiplico por el calor específico, por el delta de T. ¿Sí? Lo mismo hacemos acá con la masa de agua. Lo explico, lo expreso como el producto de la densidad por el volumen y por el L de vaporización para el agua que es 540 calorías por gramo. Al sustituir, encuentran que el calor necesario es 1,12 por 10 a la 3 kilocalorías. Y le agrego una variante más. Y ya con esto quedan desocupados. Si yo le pidiese que me calculen el tiempo total que tarde el agua, o sea, el tiempo T' ¿Sí? Recuérdame acá. ¿Cuánto vale este tiempo T' en la cual el agua se vaporiza totalmente? Bueno, procede muy fácil. Ustedes saben que todo este calor necesario fue entregado en un tiempo T'. El Q necesario a su vez es igual a la tasa a la cual se suministra calor multiplicado por el tiempo T'. Esta potencia P ya la pueden calcular porque ya conocemos la masa del agua porque tenemos el volumen y todo. Entonces, de acá despejarían simplemente el T' como el Q necesario que ya lo tienen calculado dividido en la potencia P que ya la pueden calcular. ¿Sí? Por si les llegasen a preguntar en un parcial ese tipo de cosas. ¿Está claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Bueno. Listo. Están desocupados, entonces. Eh... ¿No?